¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entiendan en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las ubicaciones de los Omnichips de la semana 6. Hay 9 Omnichips y para eso vamos a tener que ir a 3 ubicaciones, a las ruinas rupestres, a un puesto de los 7 y al cráter crocante. Si no sabes dónde son estas ubicaciones, bueno, las vamos a visitar todas en este video, así que quédate al final para que sepas exactamente dónde están esos Omnichips. Bueno, vamos a ver los Omnichips del cráter crocante. El cráter crocante es esta zona que se encuentra aquí abajo de la arboleda aceitosa. Y aquí los Omnichips los vamos a tener uno por cada cráter. Vamos a ver que en esta parte vamos a tener el primer Omnichip, aquí. Para el segundo vamos a tener que venir al segundo cráter, que es aquí. En esta zona, aquí estará. Y para el tercer Omnichip lo vamos a encontrar hasta ese tercer cráter que se encuentra aquí arribita. Con eso tendremos los 3 Omnichips de los cráter crocantes. Ahora vamos por los Omnichips de las ruinas rupestres. Las ruinas rupestres es esta zona que tenemos aquí en el mapa. Les voy a enseñar aquí. Y los Omnichips, el primero va a estar aquí. El segundo lo vamos a tener aquí. Y el tercero lo vamos a tener acá. Les voy a enseñar cada ubicación. El primero lo tendremos en esta estructura, aquí abajo. Después, el segundo lo tendremos hasta arriba de esta pirámide. Aquí. Y el tercero tendremos que venir acá abajito. Y en esta zona lo vamos a tener. Esas son las 3 ubicaciones que tenemos para las ruinas rupestres. Ahora vamos por la otra ubicación. Para los siguientes Omnichips vamos a tener que venir a este puesto de los 7. Les enseño el mapa exactamente. Es aquí. El primer Omnichip va a estar aquí. El segundo acá. Y el tercero va a estar acá. Les voy a enseñar esas 3 ubicaciones. El primero de todos los vamos a encontrar en esta colina. En esta parte de aquí. Exactamente por aquí. Para el segundo vamos a tener que venir hacia acá. Aquí arribita, en esta zona, tendremos nuestro segundo Omnichip. Y el tercero lo vamos a encontrar dentro de esta parte. En esta zona, en esta sala, vamos a tener nuestro tercer Omnichip. Bueno, esos serán los 3 Omnichips de este puesto de los 7. Y bueno amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, me ayudará mucho dejando su manente arriba y utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.